Hola amigos, estamos aquí en La Mira para presentarles el mejor video de la semana Y es Harold Dilo, Harold Dilo Dilo No lo sabemos, cabrón Ya sabes la luz de vista Andas mirando todo A ver, supongamos que estamos así Y les vamos a presentar los videos Los dos, mejor La cariércida ¿Qué es el cariércida? La barrigota Es el video cómico de la semana Ah, está muy lejos Llega, si está grabando ¿Sí? Me desembocaste Ahí estás en medio Ahí estás en medio Ahí está muy lejos de la maestra Ahí está muy lejos de la maestra Ahí está muy lejos de la maestra